Lo advertimos, esto nunca había pasado en la historia La noticia es brutal, el mundo ha quedado impactado Y es que hace unos minutos se ha confirmado El Reino Unido, uno de los países más poderosos del mundo Ha quedado paralizado ante la mayor ola de calor de su historia Las personas en aquel país están viviendo el verdadero infierno Con temperaturas que no están acostumbradas Ya que superan los 40 grados Algo que en cualquier lugar sería extremo Pero que ahí supera cualquier límite Porque en general el clima es frío Ahora bien, el nivel de calor es tan alto Que incluso pistas de aterrizaje se están derritiendo Es por esa razón que el país está en alerta máxima Todo por calor extremo Un importante aeropuerto al norte de Londres Tuvo que suspender todas sus operaciones Porque su pista de aterrizaje literalmente se derritió Y es que hacía tanto calor que la pista se deformó Ahora bien, las autoridades han alertado a los conductores de vehículos Para que comprueben la presión de sus neumáticos Ante el riesgo de que sus llantas estallen por las altas temperaturas También las vías del tren están sufriendo Y es que no están preparadas para tanto calor Es por eso que se han cancelado cientos de servicios de trenes Porque las vías están corriendo el riesgo De deformarse bajo el sol O incluso de incendiarse Ya hace unos días Un puente se incendió en Londres Ya que por tanto calor Las maderas de las vías empezaron a tener fuego Y este se descontroló Por todo lo anterior Las autoridades han pedido a la gente de Reino Unido Que no salga de sus casas Solo si es necesario Que eviten hacer el deporte al aire libre Y se mantengan bien hidratados El gran problema es que esas casas Se han convertido en pequeños infiernos Y es que como ahí no están acostumbrados al calor No tienen sistemas de refrigeración Se cree que solo una de cada mil casas británicas Cuentan con aire acondicionado Es por esa razón que las personas Han salido a las tiendas A comprar ventiladores y climatizadores Los cuales actualmente se encuentran agotados Lo mismo sucede con las escuelas Y es que el año escolar no ha terminado Pero ya algunos centros Han decidido cerrar sus puertas Para proteger a los estudiantes Sobre todo los más pequeños Lo mismo sucede con empresas y comercios Donde las instalaciones No están preparadas Para combatir las altas temperaturas Y todo se complica más Si venden productos perecederos Y es que con el calor Se están echando a perder Y es que como Reino Unido es fresco La mayoría de frigoríficos Es decir, refrigeradores Son sin puerte Pero con esas temperaturas No son capaces de mantener Por ejemplo, la leche fresca Y por otra parte Productos como los chocolates Están completamente derretidos La situación es tal Que por el exceso de trabajo Miles de refrigeradores Se han descompuesto El problema del sol También afecta el agua Ya que el gobierno Le pone cloro Para poder tratarla Pero como se está ocupando Tanta y tan rápido No da tiempo Que se dé el proceso completo Y que se evapore Es por eso que el agua En Reino Unido Ya ha alertado a las autoridades Podría saber rara Y oler raro Hay algunos Que lo están disfrutando Que aseguran que por fin Tienen un verano Y están como en días de playa Pero los expertos Están preocupados Ya que los bomberos No se dan a basta Y es que se están dando Varios incendios Debido a las altas temperaturas Y a la gran sequedad Del ambiente Además Sí, se puede disfrutar El calor En un lugar donde no hay Un poco de tiempo Pero cuánto tiempo Eso sí La temperatura va a disminuir Tal vez incluso En un par de días Pero los expertos Científicos E investigadores Son claros Esas olas de calor Han venido para quedarse Y cada vez se volverán Más frecuentes Y mucho más fuertes Es por eso que han dicho Se los advertimos Pero no nos hicieron caso Además Esas olas de calor No solo están en Reino Unido Han golpeado fuertemente A toda Europa Hay incendios forestales En España, Portugal y Francia En España y Portugal Ya casi 600 personas Han fallecido Por esta ola Y eso Es en Europa Pero algo también extremo Está viviendo México Y Estados Unidos Incluso México Hace un par de horas Se puso en alerta máxima Por quedarse sin agua Ahora que conoces todo esto Yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Déjame tu reflexión En la caja de comentarios Quiero conocerle ¡Alto! Antes de irme Te espero en Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye